Gracias, Maico Miguel. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el mundo. Sobre todo para los dominicanos que están en Estados Unidos y en Europa. Un saludo afectuoso desde la República Dominicana. Lo ocurrido ayer en el sector de Herrera de la capital, donde fue asesinado de alrededor de 15 disparos el fiscal adjunto Omar Álvarez de manos del señor Charles García. Realmente es un hecho que preocupa a la sociedad dominicana. Él fue asesinado en momentos en que ese fiscal, en compañía de la policía, había acudido a allanar esa vivienda tras denuncias de que tiene un criadero de animales en ese lugar. Entonces había sido esposado, pidió que lo dejaran ir al baño y de allá para acá vino con una pistola y asesinó al fiscal adjunto. Ya la jefatura de la policía informa hoy que tiene 10 detenidos con relación a ese asesinato. Un descuido, pero además hay que establecer un proceso de investigación bastante depurado. Reconforta que al lugar se hayan presentado el Procurador General de la República y el jefe de la Policía Nacional para personalmente encargarse de las investigaciones. Aquí este asunto de allanamiento, desalojo, siempre termina en hechos trágicos. Y esos policías se olvidaron de que ellos son auxiliar de la justicia. Cuando una autoridad judicial acude a cualquier negocio, establecimiento, se hace acompañar de las autoridades policiales de un contingente precisamente para preservar la vida de todo el mundo, incluido la de ellos. Entonces, la decisión del jefe de la policía de apresar a la patrulla de manera inmediata, yo creo que fue una acción correcta. Y que aquí hay que terminar con esa práctica. Es un hecho lamentable. Este fiscal adjunto deja dos hijos en la enfadada y una mujer que en cosa de uno o dos veces va a dar a luz. Eso hay que investigarlo. Eso no puede ser. Aquí hay muchos casos ya que se han repetido y no cogemos cabeza. Por eso la gente que auxila la justicia tiene que saber el papel, el papel que corresponde. Yo creo que hacen muy bien las autoridades llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Y se debe establecer. Este hombre tenía un criadero de animales, señores. Tenía 38 becerros y 16 chivos en una casa de familia. Porque él era de una cooperativa. Señores, las cosas que se ven en la República Dominicana son insólitas. Mire, ese hombre tenía eso, que eso debe estar en un conuco, debe estar en un campo. Él lo tenía aquí, en una zona urbana, en una zona habitable, donde habitan seres humanos. Yo creo que la acción que han tomado las autoridades, y nosotros esperamos que esas investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Aquí en la República Dominicana, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y en el Aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, han sido suspendidos los vuelos con destino a Nueva York, New Jersey y Boston. Las líneas aéreas, Jeep Blue, American Airlines y la Delta, entre otras, suspendieron los vuelos hacia esos lugares de los Estados Unidos. Sobre todo hay 28 vuelos suspendidos. Hay que decir que el paso por territorio norteamericano del huracán Sandy ha dejado hasta ahora 50 muertos y daños por más de 20 mil millones de dólares. Señores, no fue pajita de coco lo que ocurrió en los Estados Unidos, de ahí que nuestra solidaridad, vuelos norteamericanos, a los que residen en Atlantic City, en Pennsylvania, en Boston, en New York, en New Jersey, en otros condados de los Estados Unidos, por esta tragedia que todavía no ha logrado recuperar la normalidad, sobre todo la ciudad de Nueva York y New Jersey. La suspensión de estos vuelos lo acaba de hacer Aerodón, que es la que administra los aeropuertos de la República Dominicana, Aeropuerto Dominicano Aerodón, allí habló su vocera, la colega periodista y locutora Yolanda Mañán, que informó que los vuelos continúan suspendidos hacia New York, New Jersey y Boston, para que los que tienen vuelos pendientes sepan que vienen camino del interior, que tienen que volar, que esos vuelos están suspendidos hasta nuevo aviso, hasta que se normalice, los aeropuertos de los Estados Unidos, aunque se habló que se iba a abrir el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, se informó que no, y que incluso el aeropuerto de la Guardia continúa todavía cerrado, para que la gente tenga una idea de qué es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, que hemos visto a través de Univision, y a través de las imágenes que nos han facilitado, hemos visto lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, y para todo el pueblo norteamericano, nuestra solidaridad desde la República Dominicana. Bueno, tú lo dijiste, Maico Miguel, ayer hubo un martes negro, para protestar por la reforma fiscal que está siendo afinada en el Congreso de la República, una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, conjuntamente con sectores, ya conversaron con algunos sectores del país, pero hay otro sector que se opone a la creación de nuevos impuestos, y ayer fue un martes negro en la República Dominicana, que incluso fue en gran medida politizado por partidos de la oposición, dirigentes políticos de la oposición, que se metieron en esa protesta. Pero bueno, eso es parte de la democracia, eso es parte importante del desarrollo político del país, y yo creo que también hay derecho a oponerse a las cosas, que la gente entienda que no está conforme. De ahí que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, permite la libertad, permite el ejercicio libre, y yo pienso que eso es una prerrogativa que tiene el pueblo dominicano, de expresar su inconformidad con cualquier medida del gobierno, que entienda que no es la más lo hable en estos momentos. De ahí que nosotros, en el marco del fortalecimiento institucional... A mí me tocó Máximo Gómez con 27. Te tocó a ti, porque tú no dejas eso, pero bien... Yo estaba ahí, distribuyendo. Pero bueno, bienvenido, yo creo que este proceso... Me dicen que será convocado al Senado de la República el próximo viernes, para conocer el proyecto de reforma fiscal, que contempla una serie de impuestos, como es la base del ITEVIS. Johnny, tú sabes que yo escuché a Luisín Mejía hablar esta mañana. Luisín Mejía, el diputado. No, Luisín Mejía, el de deporte. El presidente del Comité Olímpico Dominicano. Y calificando el evento como un fracaso, y el señor Luisín está totalmente equivocado. No hay cosa más importante para un pueblo que la ciudadanía, de manera decente... Se pueda expresar. ...de manera decente, Johnny. Sí, claro, claro. De manera ciudadana, ¿verdad? Yo creo que esa protesta... Eso está bien. ...rompe un precedente en el país de la quemadera de goma... Claro, claro, claro. Yo creo que así es que debemos protestar, así es que se protesta en los Estados Unidos y en los países organizados. Yo creo que es interesante, yo creo que a ustedes hay que escuchar. Es un ejercicio democrático. Exactamente, estamos de acuerdo. Ahora mismo encabeza el presidente de la República, Danilo Medina, una reunión en Palacio con los generadores de energía eléctrica. Ustedes saben que el problema eléctrico es un dolor de cabeza para la República Dominicana. Encabeza una reunión porque también el presidente está evaluando las averías que dejaron la lluvia del paso del huracán Sandy por la República Dominicana, que mantienen varios circuitos fuera de servicio, que han generado prolongados apagones y que se está chupando 19 mil millones el subsidio eléctrico. Eso hay que discutirlo además porque hay unos contratos que de energía instalada no servida, que quienes firmaron ese contrato son unos criminales porque no pensaron en el país. De ahí que saludamos ese encuentro del gobierno con los generadores de energía eléctrica. Ojalá y este problema se pueda encarar con la prontitud que el caso amerita porque el país está prácticamente apagado y porque no se podrá hablar de desarrollo si no hay un sistema energético bastante estable. Maico Miguel, fueron acribillados hoy, cerca del mediodía, tres de seis reclusos que se fugaron de la cárcel de San Francisco de Macorís. Los muertos son Jerry Antonio López, Marcos Noel Brito y Jeffrey Sandoval. Ellos se fugaron de la cárcel modelo de San Francisco de Macorís. La policía persigue a otros tres. Supuestamente le aplicaron la ley de fuga, es lo que se dice en San Francisco de Macorís. Entonces, finalmente una encuesta dada a conocer hoy en la población norteamericana por la firma Gallo dice que el presidente Barack Obama, quien busca la reelección en los Estados Unidos en las elecciones del 6 de noviembre va a ganar con un 78.1% del voto de los latinos. En los Estados Unidos hay 51 millones. Señores, y entonces, dice que no hay dudas de que el presidente Barack Obama será reelecto en esas elecciones del 6 de noviembre. Ustedes saben que por asunto del paso, la tormenta del huracán Sandy por territorio norteamericano, se suspendieron las actividades proselitistas y entonces Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, asumió la candidatura de la propaganda, la campaña de Barack Obama y va a trasladarse a varios lugares en el día de hoy y mañana. Barack Obama se espera que llegue en las próximas horas a New Jersey a supervisar los daños provocados por el huracán Sandy por esa parte de los Estados Unidos. Señores, Jody Vázquez estuvo con ustedes como cada tarde aquí en las noticias del extremo extremo. Nos vemos a todos ustedes felices de todo el día. Hasta entonces. Muchas gracias, Johnny. De Johnny Vázquez, que es responsable del segmento de noticias, pasamos de inmediato con el responsable del segmento de deportes, Juan Carlos Santana, El Internacional. Muchas gracias, Michael. El saludo cordial, como siempre, a la amable teleaudiencia que sigue de extremo a extremo. Antes de iniciar con las noticias de deportes, saludar a Annie Jocelyn, una liceísta que está enfermita en su casa y que le deseamos que se recupere pronto y que pueda ir a la universidad. También aprovecho para saludar a Juan y Mateo, a quien cariñosamente le digo la dama escarlata, ya que sigue en Twitter todas las incidencias del conjunto de los leones, Madeline Hillen en el Bronx y Michelle Ileti de parte de Tite. Es un servicio social que hacemos aquí antes de pasar con las informaciones. Bueno, de grandes ligas, ahí está, muchas gracias a mi enllave cancán. Ahí está Rafael Soriano, que hoy utilizó una cláusula en su contrato con los Yankees para declararse agente libre. Tenía 14 millones para el próximo año, pero él decidió, él y su agente, salirse del contrato para buscar uno de cuatro años. Recuerden que tras la lesión de Mariano Rivera, el señor Soriano ocupó la posición de cerrador y rescató 42 partidos para los Yankees con una efectividad que rondó los 2.20. Así que Soriano estará, primero recibirá una oferta de los Yankees, pero aparentemente estará en otro conjunto ya para el año 2013. Información o chiste, no sé cómo calificarla esta. Manny Ramírez dice que se reporta el próximo lunes con las Águilas Ibaeñas. Digo información o chiste porque Manny ya lo ha dicho como en 10 ocasiones de que va a venir a jugar, ha puesto de relajo inclusive a Chilote Llenas, que es el presidente de las Águilas, un hombre tan serio como es Chilote Llenas, anunció que iba a jugar, luego dijo que no, ahora dice que llega el lunes. Yo siempre he manifestado un gran respeto por Manny Ramírez, el pelotero. Ahí está, muchas gracias, la imagen de Manny Ramírez. Pero eso de estar diciendo un día una cosa y un día otra pone de relajo al periodista, pone de relajo al equipo y también a la fanaticada. Ahora él dice que viene el lunes y que va a jugar. Ojalá y sea así, porque no deja de ser un atractivo en la liga, pero por favor, está bueno de relajo ya, Manny. Si vas a jugar, juega y ya, pero no ponga uno de relajo. Vamos con las imágenes de lo ocurrido ayer en el béisbol invernal, ya que, bueno, primero el baloncesto, primero el baloncesto. LeBron James volando en la cancha, ahí está el hombre. 26 puntos con 10 rebotes en la apertura de la NBA. James salió momentáneamente del partido con una molestia, pero no fue óbice para que el conjunto de Miami, que es el campeón, con 120 por 107 ante los Boston Celtics. Decirle que Ray Allen, ante su antiguo equipo, marcó 17 puntos y que Dwayne Wade marcó 29 en la primera victoria del equipo campeón. Los Lakers, con Todd y Dwight Howard, ayer no pudieron. Dallas Mavericks derrotó 99 por 91 en la cancha Angelina. Hay que darle tiempo a este conjunto, porque definitivamente tienen el talento, pero falta que puedan acoplarse. Ayer fueron entregados los guantes dorados en las dos ligas, donde dos criollos salieron airosos, como es Adrian Beltré, que es una pared, indiscutiblemente, en la tercera base. Logró su cuarto guante dorado, su segundo en años consecutivos, al igual que Robinson Cano, que se alzó con el guante dorado en la segunda base. Decirle que mucha gente no le da, no siente respeto, quizás no le da mucha importancia a estos premios de los guantes de oro, porque ayer un pelotero como Mike Trout, que lució muy bien y que en las estadísticas de última generación ocupaba los primeros lugares, no ganó el guante de oro. Lo recibió un gran centrocampista, como es Adam Jones, del conjunto de los Orioles de Baltimore. Pero entendíamos que Mike Trout tenía los números para ganar en esa posición. Gracias.